Hay en el mundo, entre la gente y el bullicio de la gran ciudad, una pequeña de mirada triste, soñadora, como todas las pequeñas del mundo que sueñan y se preguntan, ¿Qué será el amor? Y esto es para ti, pequeña de mirada triste, sonrisa que me alegra en la edad, pequeña flor de primavera, pequeña eres tú mi amor. Tus ojos, como un ceros, que llevo en mi corazón, tu boca, ese tormento, pequeña eres tú mi amor. Pequeña, tu linda sonrisa, tiene la pureza, que refleja tu alma, corazón, mi dulce pequeña, tengo para darte mucho más amor. Si un día, sientes la nostalgia, dentro, muy adentro, de tu corazón, pequeña, piensa que te quiero, que de pena muero, si te veo llorar. Pequeña, tu linda sonrisa, te quiero, que de pena muero, si te veo llorar. Tu linda sonrisa, tiene la pureza, que refleja tu alma, corazón, mi dulce pequeña, tengo para darte mucho más amor. Si un día, sientes la nostalgia, si un día, sientes la nostalgia, dentro, muy adentro, de tu corazón. Pequeña, piensa que te quiero, que de pena muero, si te veo llorar. Pequeña, piensa que te quiero, que de pena muero, si te veo llorar.